El día de hoy vamos a hablar sobre el monumento que tengo justo detrás de mí, pero no hablaremos del personaje representado en la estatua, sino más bien de la persona que se encargó de diseñarla y crearla. Vamos a hablar de Ernesto Tamariz Galicia. Los monumentos son construcciones arquitectónicas y escultóricas diseñados para conmemorar algún acontecimiento histórico o a un personaje histórico. Los monumentos se dividen en dos tipos, los conmemorativos y los ornamentales. Los monumentos conmemorativos comenzaron a utilizarse en toda Iberoamérica a partir del siglo XIX. Se abandonó todo el arte sacro que venía desde la época del virreinato de la Nueva España y se comenzaron a utilizar las habilidades escultóricas para crear e inmortalizar a personajes históricos dentro de cada país. Los materiales con los que se fabricaban estos monumentos eran de piedra, de cobre, de mármol y en algunas ocasiones de granito. Desde que se comenzaron a colocar los monumentos conmemorativos en las ciudades y en algunos pueblos, la traza urbana sufrió un cambio muy importante, pues se destinaron lugares especiales para colocarlos y, por ende, comenzaron la creación de plazas, alamedas o calles especiales en donde iba a estar colocado dicho monumento. Todo este interés tan grande por representar sucesos históricos y personajes históricos tiene un trasfondo político, pues recordemos que en el siglo XIX se vivieron las independencias de todos los países que estaban bajo control español. Entonces, el interés principal era generar una identidad que la persona de cada país se sintiera identificada con algún monumento, con algún suceso y que de dicha manera sirviera como enseñanza histórica de ese acontecimiento y que cimentara su nacionalismo. Aquí es donde entra Ernesto Tamariz, pues es uno de los mayores exponentes sobre este periodo histórico en donde se realizaron multitud de monumentos conmemorativos de los cuales él es autor de muchísimos que vamos a hablar más adelante de sus obras más sobresalientes. Tamariz nació el 11 de enero de 1904 en Acatzingo, Puebla y sus estudios de arte los llevó a cabo en la Academia de San Carlos. Su maestro fue José Vasconcelos y aparte convivió con otros artistas de renombre como lo es Octavio Paz y Diego Rivera. Tamariz especializó su obra en el realismo. Realmente todas sus esculturas, independientemente del material que fueran hechas, presentan una gran cantidad de detalles muy minuciosos y además son sumamente expresivas. Como ya lo mencionamos, él vivió durante la época del post-revolucionaria, lo que quiere decir que todo su trabajo lo encaminó hacia crear esa identidad y ese nacionalismo que necesitaba en ese entonces la sociedad mexicana. Entre las obras más importantes y destacadas que realizó Tamariz encontramos el Monumento a los Niños Héroes de Chapultepec, también el Monumento a la Victoria del 5 de Mayo que se encuentra en la ciudad de Puebla, la estatua de Juan Pablo II en la Basílica de Guadalupe, así como muchísimas estatuas de personajes ilustres y personajes políticamente importantes del siglo XIX. Y una de las más importantes y que para mí, en lo personal yo les quiero compartir, es la estatua que se encuentra justo detrás de mí, la estatua de Vasco de Quiroga. Esta estatua fue colocada aquí en esta plaza, antes llamada la Plaza de la Constitución, donde lo colocaron el H. Ayuntamiento de esa época y también el ciudadano José Carrillo Arriaga, nacido en Pátzcuaro y que al parecer él fue el que ayudó a colocar todos los jardines que se encuentran en la actualidad en esta plaza pública. Aunque tal vez esta estatua no tenga relevancia a nivel nacional como otros monumentos que ya les mencioné, realmente sí debe tener una relevancia importantísima dentro de la ciudad de Quiroga, pues realmente es una cosa impresionante que un personaje de la talla de Tamariz lograra hacer una escultura aquí en esta ciudad y que muy poca gente realmente sabe que nosotros tenemos esta bella escultura realizada por él. Espero que con este pequeño video entendamos un poco mejor de dónde vienen algunos de los monumentos más emblemáticos de México, la persona encargada de realizarlos y sobre todo, al menos aquí en la ciudad de Quiroga, que las personas valoremos un poco más la belleza de esta estatua que tenemos aquí en la Plaza Madrigal de las Altas Torres. Pues realmente es impresionante que un artista tan grande como lo era Tamariz, tan formado con esa preparación tan grande que tenía, nos haya dejado aquí en la ciudad de Quiroga este legado histórico que él fabricó con su arte y que en la actualidad podemos seguir viendo. Espero que a lo largo del tiempo esta estatua siga ahí, siga en pie y que más generaciones vengan a apreciar este arte que nos regaló en la nación. Espero que este video te haya sido de utilidad, que te haya gustado, que me ayudes a compartirlo y a comentar si había algunos datos que tú no sabías acerca de la obra de Tamariz o de la estatua que tenemos aquí en Quiroga. Como dato curioso que les dejo al final, existe una estatua idéntica en Guanajuato, en Irapuato. Se las voy a dejar ambas imágenes para que la comparen y ¿por qué es idéntica? Porque prácticamente la realizó el mismo artista. La única diferencia es el material que utilizó. La que se encuentra en Quiroga está hecha de cobre y la que se encuentra en Irapuato está hecha de piedra. Por mí esto es todo, nos vemos en la siguiente. Antes de que se vayan, le quiero mandar un saludo a John Giovanni. Me pidió que en mi próximo video de historia le mandara saludos y aquí en la descripción les voy a dejar un enlace a su canal de YouTube para que vayan a seguirlo. También les quiero mandar un saludo y un agradecimiento enorme a todas las personas que me han ayudado a compartir los videos de historia. Le mando un saludo enorme a Nos vemos en la próxima sección de saludos. ¡Gracias!